Hola, hola, me llamo Juan Luis, esta es mi seña y bueno, a mí me gusta leer libros, me gusta ver espacios distintos, me gusta ir a la playa, al mar, a la montaña, ver el atardecer, esto me da mucha paz. Ahora, acá estoy en el Parque La Libertad, en el CEGEA específicamente, este es el espacio que usamos en el curso de agricultura, donde tuve las experiencias de aprendizaje y aprendimos a cuidar la tierra y a sembrar, para que ustedes sepan que este espacio existe a futuro. Quiero contarles mi experiencia acá, en clase de agricultura, la verdad ha sido lindísimo, todo lo que he aprendido, me he sentido, la verdad, maravillado, porque cuando he estado acá, el profesor me ha apoyado un montón y ha apoyado a las personas con discapacidad, también contábamos con asistente. Mi nombre es Joni Castro, yo soy profesor de los cursos de agricultura sostenible y los cursos de agricultura orgánica, de este programa, moviéndonos con libertad. Algo hermoso fue la inclusividad, verdad, de las diversas capacidades que tenían los chicos, se volvió realmente muy hermoso, porque teníamos chicos muy distintos y chicas muy distintas, y entre ellos se acuerpaban, se acompañaban, había unos que acompañaban a otros, entonces fue bastante bonito también ver ese compartir. El curso de agricultura nos ayudó a aprender a sembrar hortalizas, frutas y diferentes plantas, como menta, romero y otras, que son los diferentes olores que usamos, y también para plantas medicinales. Sí, bueno, lo que más me ha gustado del Parque de la Libertad es realmente que es muy amplio, uno puede andar por cualquier lado, venir acá, recrearse, hay un río, hay muchos árboles, y también uno puede venir nada más a visitar, como un lugar para hacer pícnico, pasar un buen rato. Bueno, para mí, moviéndonos con libertad ha sido una ayuda a diferentes personas que, la verdad, pueden no tener los recursos y demás para venir a aprender los diferentes cursos, porque aquí todo está incluido, y las personas con discapacidad pueden venir, la gente siempre es bienvenida acá. Gracias por ver el video.